Nuestro siguiente expositor es Juan Sebastián Landoni, de la UCA y la Universidad Francisco Marroquín, y él nos va a hablar de hacia una topología institucional, primera aproximación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a leer como se hacía antes en los congresos y entiendo que ahora se hace menos. ¿Vos también haces? Confieso que la primera vez que vine a este congreso no leí, pero todos leyeron, entonces a partir de ahí empecé a leer y ahora me estoy dando cuenta que hay como un retroceso o un avance, cosas evolutivas. Sí, sí, sí. El título es pretencioso, alguien me sugerió en el almuerzo que tenía algo de matemático, Luis, ahí lo estoy viendo, y no tiene mucha matemática, aunque sí en las reflexiones finales o en las propuestas de investigación podría haber algo de eso. Esta ponencia persigue un doble objetivo. Primero, intenta presentar distintas perspectivas sobre interacción de instituciones formales e informales. Segundo, presenta una propuesta sobre aquella interacción. Contiene tres secciones, una sección sobre enfoques de interacción, una segunda con la propuesta y una tercera de reflexiones siempre preliminares. Como la ponencia tiene un límite de palabras, tuve que cortar una sección introductoria que podría ser de categorías operativas, de conceptos operativos, donde se definen instituciones formales e informales que pasa por alto y doy como por sabidas. Básicamente la definición esa de Douglas North, de instituciones formales como más escritas, explícitas, codificadas, y las informales más culturales, los códigos de conducta, los tabúes, la cortesía, bueno, más implícito, digamos. Interacción entre reglas formales e informales, la primera sección. Esta sección presenta diferentes modelos de interacción entre instituciones formales e informales. También se consideran los efectos de esa interacción en el ámbito social y en las posibilidades de cambio institucional. La sección presenta primero la tesis de interacción, quizás la más importante, la de Betosar Pehovich. Continúa con un esquema de complementariedad, competencia, sustitución y acomodamiento entre reglas propuesto por Helmke y Levitsky. Luego un diagrama de conjuntos de reglas con altos o bajos costos de aplicación y cumplimiento propuesto por Federico Sautet. Finalmente, un modelo de instituciones débiles y fuertes propuesto por Claudia Williamson. Mi esquema, mi propuesta, es una extensión del modelo propuesto por Federico Sautet en ese paper del 2005, que es un paper donde Sautet piensa instituciones formales e informales de una sociedad que impulsen la empresarialidad, que impulsen por un lado, no sé si el olfato, el judgment, no sé cómo llamar eso, esa intuición empresarial, por un lado, y por otro lado, bueno, los mercados de capitales, las conductas, no sé, menos pródigas, más ahorradoras. Por ese motivo, voy a leer, y por razones de espacio, rápidamente la propuesta de Sautet, que quiero mostrarles, por lo menos las gráficas que presenta Sautet. Podríamos denominar la brecha entre reglas y los costos de aplicación y cumplimiento en Federico Sautet, así podríamos denominar el modelo de Sautet. Siguiendo la tradición del institucionalismo económico, señala Sautet, bueno, las instituciones solamente afectan el comportamiento de las personas cuando están enforzadas, esto es cuando se hacen cumplir y aplicar, ¿no? Las normas informales tienen características de autorregulación o self-enforcement, las reglas formales son de en forma costoso y pierden sentido cuando no se aplican, no se hacen cumplir y no se sancionan conductas contrarias, ausencia de enforcement. Quiero decir, una regla escrita pero que nadie pone en práctica, no tiene ningún sentido, es letra muerta, digamos no es una institución. Sautet elabora un esquema topológico con tres elementos salientes, el conjunto de reglas informales autorregulables, el conjunto de reglas formales de aplicación y cumplimiento costosos y el conjunto de intersección entre ambos, el overlap. La ilustración que sigue muestra el esquema, esto es tal cual está en el texto ese de Sautet, no sé si se ve ahí abajo, es medio chiquitito, en el conjunto de la izquierda están las normas informales, autorregulables, digamos, a la derecha de ustedes están las reglas formales de enforcement costoso y bueno, y en el medio está lo viable, el conjunto de intersección, más barato de enforzar, perdón la traducción literal, donde las reglas formales y las informales se igualen. En términos de cambio institucional, con este esquema estaría condenado al fracaso cualquier esfuerzo de instalar reglas formales que no considera las normas informales, en sentido idéntico, en idéntico sentido de North y Pehovich. Gracias. Cuando más estrecho sea el conjunto de intersección, más costoso y difícil resulta el intento del hacedor de política pública. En un extremo, sería imposible imponer un conjunto de reglas formales que no intersecte en ningún punto a las reglas informales, conjuntos disyuntivos. El otro extremo mostraría coincidencia completa o conjuntos totalmente superpuestos, donde los diseñadores de reglas formales solamente tendrían que acompañar el cambio en las reglas informales. Los diagramas que siguen muestran ambas posibilidades extremas. A la izquierda, reglas que no tienen intersección y a la derecha, reglas que se igualan. Me pasé. Ahí está. O sea, acá abajo, reglas que no se tocan y del otro lado, digamos el ideal, donde se tocan ambas. Mi propuesta. Rigidez y posibilidad de cambio institucional. Una propuesta. La sección precedente indaga diversos modelos que muestran interacción entre reglas formales e informales. Una suerte de estado del arte de esta teoría de la interacción entre reglas formales e informales. También se realiza una primera aproximación a determinadas reglas y su impacto en los incentivos, los costos de transacción, la coordinación y el crecimiento. Cosa que no he podido leer. Esta sección intenta profundizar ambos avances. Como primer paso, se propone discutir el tipo de reglas que promueven el desarrollo. Luego se analiza una extensión de los modelos previos, introduciendo diferentes reglas. Los sistemas de reglas pueden ser inclusivos o extractivos, en el sentido de Acemoglu y Robinson, o de modo similar, promotores o predatorios del crecimiento y desarrollo. Existe una larga discusión sobre las instituciones para el desarrollo. Existen diversos enfoques, desde los economistas clásicos hasta la literatura de la nueva economía institucional, pasando por la economía austríaca, la escuela de la elección pública y la escuela de Bloomington, por mencionar algunos. Puede afirmarse que el desarrollo tiende a verificarse en sociedades donde los derechos de propiedad se encuentran relativamente mejor definidos y donde existen mayores índices de libertad económica. Esto incluye las formas legítimas y pacíficas de acceder al derecho de propiedad, al intercambio voluntario, los frutos del trabajo propio con recursos propios, la donación, la herencia, la accesión, cierta forma de apropiación, no hay tiempo para extenderse en esto. Y también incluye la ausencia o minimización de privilegios para individuos o grupos particulares que permiten acceder a la riqueza de otros miembros de la sociedad mediante mecanismos con resultados de suma cero o negativa. En otros términos, se requieren derechos de propiedad legítimos y libertad económica. Bajo este marco institucional, tienden a recogerse los frutos de la división del trabajo y el comercio voluntario, pero también se potencian la acumulación de capital y la capacidad empresarial. North y Weingast investigan los antecedentes de las reglas de Estado de Derecho que describe el párrafo previo en la historia de Inglaterra en el siglo XVII. Los autores resaltan la importancia de morigerar los abusos de poder, tanto del poder ejecutivo, esto es la monarquía, como del parlamento. Con mayor independencia del poder judicial y los controles señalados, disminuyen las posibilidades de confiscación de la propiedad y violación de contratos. Al estabilizarse expectativas sobre los beneficios derivados del uso de la propiedad, tienden a impulsarse los mercados de capitales y la empresarialidad. El conjunto de instituciones de Estado de Derecho puede utilizarse como referencia para delimitar dos ámbitos. Por un lado, los sistemas institucionales donde se respetan los derechos individuales a la vida, a la propiedad y a contratar, donde impera la igualdad de la ley y la certeza jurídica. Por otro lado, los sistemas donde se violan esos derechos individuales mediante diversas arbitrariedades, donde imperan la desigualdad legal e incertidumbre jurídica. En los sistemas de reglas que expresan los párrafos previos, conviven instituciones formales e informales. Esto implica que existen instituciones formales e informales, acordes al Estado de Derecho, las denominadas reglas inclusivas o de desarrollo, pero también lo contrario. Esto es, existen instituciones formales e informales predatorias o extractivas que se alejan del ideal jurídico y político del Estado de Derecho. Stefan Boyd entiende que para el establecimiento del Estado de Derecho se requiere, además de una constitución formal propia de ese marco institucional, una cultura constitucional en ese sentido, compartido por una mayoría relevante de la sociedad. Con estos tipos de instituciones se elaboran a continuación cuatro casos de interacción entre reglas formales e informales en referencia al Estado de Derecho. Los casos 1 y 2... Ahí es. Ahí es. Los casos 1 y 2 representan extremos donde coinciden reglas formales e informales en el caso 1, ambos tipos de reglas son propias de un Estado de Derecho, en el caso 2, ambos tipos de reglas son contrarias al Estado de Derecho. Los casos 3 y 4 expresan situaciones donde las reglas formales e informales no coinciden. En el caso 1 expresa una situación ideal desde la perspectiva del Estado de Derecho. Coinciden con ese ideal normativo tanto las reglas escritas y codificadas como las costumbres y tradiciones. De esa interacción equivalente se esperan costos de transacción menores, reducción de incertidumbre y mayor alineación de expectativas. Luego, también se esperan mayores tasas de ahorro, inversión y de empresarialidad o en otros términos, una estructura productiva más intensiva en capital. Como corolario, se esperan mayores tasas de crecimiento y desarrollo. El caso 2, el otro extremo, podría describir el esquema institucional de una sociedad estancada en el mejor de los casos o una sociedad en declinación en el peor escenario, a la Hayek. Esta combinación impone serias dificultades para pensar el cambio institucional progresivo hacia instituciones inclusivas. Los actores del cambio institucional a favor del Estado de Derecho enfrentan un escenario complejo para vender sus estrategias y para conseguir resultados. Sus esfuerzos requieren cambios en ambos niveles institucionales. En los términos de la teoría de la evolución cultural de Hayek, una sociedad con estas instituciones nocivas tendería a empobrecerse o peor, a desaparecer. Los casos 1 y 2 pueden ilustrarse con el esquema de Sautet. En el caso 1, absoluta coincidencia de reglas formales e informales con el Estado de Derecho. En el caso 2, absoluta disidencia de reglas formales e informales con el Estado de Derecho. Las dos posibilidades restantes también sugieren problemas sensibles. El caso 3 representa un esquema con reglas informales a favor del desarrollo y reglas formales contrarias. Si las reglas formales fueran débiles, aunque diferentes al Estado de Derecho, podría remitir al trabajo de Claudia Williamson, que divide las reglas entre débiles y fuertes. El mejor escenario expuesto por la autora se encuentra donde las reglas informales son fuertes, pero las reglas formales débiles. Pero si las autoridades controlaran suficiente poder para aplicar y hacer cumplir reglas predatorias, la sociedad podría ingresar en una dinámica inestable. Si las élites en el poder, incumbents, se arraigan, la imitación de búsquedas de renta y su proliferación podría terminar transformando las mejores conductas basadas en reglas informales. Si las organizaciones de la sociedad civil que desafían ese poder, los challengers, consiguieran desmontar a esas élites predatorias y realizar cambios estructurales en las reglas formales, la sociedad podría ingresar en un sendero de desarrollo. Resta por identificar un último caso, donde las reglas informales pueden incentivar conductas que favorecen el desarrollo, pero las reglas informales incentivan comportamientos en sentido opuesto. Esta situación representa a aquellas sociedades donde se implantan constituciones de rule of law que confrontan con conductas arraigadas culturalmente y contrarias a ese esquema institucional. Se puede identificar este caso con sociedades con costumbres y tradiciones que atentan contra la confianza, el respeto y la responsabilidad individual. Estas instituciones informales se presentan como rigideces que pueden hacer fracasar los esfuerzos por introducir reglas que favorecen la cooperación voluntaria y pacífica. Para interpretar los casos de reglas informales, regresivas o extractivas, Nona Martin y Virgil Storr proponen la categoría de orden espontáneo perverso. Se refieren a la emergencia de conductas predatorias que surgen de imitar a determinados actores sociales reales o ficticios, por ejemplo provenientes de leyendas o de la literatura escrita u oral, Borges y el Martín Fierro, Martín se fue, y acá donde estoy, como sugiere Margrano Vetter, los ejemplos nocivos podrían disminuir los umbrales de conducta y promover comportamientos predatorios en mayor número de miembros de una sociedad. Si se establecen el oportunismo, la discrecionalidad y la búsqueda de rentas, se pueden esperar malas consecuencias, sufrirían una retracción el ahorro, la formación y acumulación de capital, también se puede esperar que prepondere la empresarialidad de supervivencia en el mejor de los casos o la empresarialidad destructiva en el peor. Con estos elementos en escena son posibles tanto el estancamiento como la implosión cultural. Gracias. Nos queda tiempo para preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, me pareció muy interesante. Quiero hacer una pregunta de aplicación, no sé si por ahí la estuviste reflexionando. Bueno, tomo ejemplo la presentación de Iván Kachonovsky esta mañana, cuando nos mostraba una evolución de muchos años y de decadencia, si se quiere, de Argentina en términos económicos, ¿no? ¿No estamos en un caso o dos? Santísimo Dios, espero que no, pero esta discusión tiene una aplicación real del propio North y yo creo que del propio Hayek, que es la discusión sobre gradualismo y shock. O sea, la mayoría de estos textos, los autores que trabajé en lo que sería el estado del arte, que bueno, no pude mencionar, más que mencionar, perdón, trabajan esta suerte de o encerrona, lo que se llama lock-in institucional, donde no podemos salir, lo que sería el caso dos. Dos, mi impresión es que es difícil estar en el caso dos, se parece mucho a una, o sea, a esa sociedad joveciana, ¿no? Donde, bueno, no sé, estamos casi en guerra todos contra todos, como decía. Pero lo cierto es que nosotros tenemos instituciones informales, culturales, que nos hacen muy difícil el cambio institucional, y por eso a mí no me parece una soncera poner en el juego del debate analítico la categoría de gradualismo. Vos me preguntás si yo quiero eso, no sé si lo quiero, me encantaría que cambiemos rápido y de un día para otro, pero ¿cómo evitarla? No sé si respondo. Después la seguimos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Querés seguirla? Si me dejás, no, yo, no, no, yo, si yo tomo simplemente ejemplos pequeños, ¿no? Reglas formales contra el rule of law, si vos tomás gran parte de la legislación laboral, son eso, ¿no? Sí. Y si tomo, como reglas informales, tan solo los piquetes y la ocupación del espacio público, como si nada, me da la sensación que tengo presencia, bueno, puedo decir con los ejemplos, ¿no? Pero por eso me parece muy ilustrativo y tiene un alto poder explicativo, porque si estamos ahí explicaría por qué persiste a lo largo de las décadas una situación que cuesta resolver. Coincido. Ahora, te tiro esta idea, ¿no? ¿De esto se sale cómo, no? ¿Es gradualismo o introducirle un factor exógeno como la figura del líder o de un grupo de líderes que realmente te saca la situación? Te la dejo para la reflexión. No sé, no confío mucho en esos líderes, pero yo me pregunto en las reflexiones finales, que va a estar disponible porque lo envié completo a la ponencia, no hay tiempo para leerla toda, en las reflexiones finales me pregunto si el cambio tecnológico, vengo de una charla donde Walter Castro planteó cambios tecnológicos muy de tipo orden espontáneo de lo que habló Martín hace un ratito, yo me pregunto si ese cambio tecnológico no va a generar un proceso de aprendizaje por el cual podemos despertar cierta esperanza. Tiendo a pensar de modo optimista, trato de no ser ingenuo la mayor parte del tiempo. Vamos con la última pregunta. Ante la no negativa de admitir la cuestión del gradualismo como objeto de análisis, ¿cómo introduciría los incentivos de los esquemas políticos actuales de periodos gubernamentales de cuatro años y cómo juegan esos incentivos que por ahí no son variables estáticas que te pueden complicar plasmarlo en un ejemplo analítico? Te gusta la política, Douglas. No sé, no sé responder eso, pero ahí hay un caso de Helmke y Levitsky que son cientistas políticos y escribieron un libro sobre eso, no leí el libro, yo leí solo un paper donde me sirve para la hipótesis de interacción que yo trabajé. Sospecho que la política complica, sobre todo complica los procesos de cambio, donde hay que negociar con tanta legislación retrógrada. La política argentina ni hablando, mucha gente... Claro, claro, claro. Esto critican mucho los países de la ex Unión Soviética y las estructuras que se crearon ahí, pero bueno, Argentina tiene cosas también rígidas en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Juan. Y vamos a ir a nuestra última...